Es una feria que pueden recorrer tal cual si fuera una feria presencial, con la única diferencia que lo pueden hacer desde su casa, desde cualquier punto del país. Lo único que necesitan es tener conexión a internet y es totalmente gratuito. Es una feria que tiene ofertas laborales en todos los rubros, y esto es bien importante decirlo. Nosotros estamos plenamente convencidos que una feria de empleo tiene que tener ofertas de empleo reales y concretas, y eso es lo que venimos proponiendo desde hace ya seis ediciones. Y la gente que ingrese se va a poder encontrar con 30 reconocidas empresas o marcas empleadoras de aquí de Uruguay, donde va realmente a tener un abanico de oportunidades laborales para las diferentes empresas que allí están presentes, y también digo de acuerdo a los diferentes perfiles. Por eso te digo, es decir, va a haber gente que en realidad de repente puede tener profesionales, como puede tener estudiantes, puede tener gente que está buscando su primera oportunidad laboral, como gente que está pensando en cambiar de trabajo, y todas esas expectativas las va a responder Expo Empleo. ¿Cómo se accede? ¿Me pongo frente a la computadora y qué más? Bueno, allí ingresás a la computadora, tenés www.expoempleo.com.uy, puede ser a través de la computadora o puede ser a través de un teléfono móvil, digo, tiene un sitio responsivo la feria, de manera tal de que muchísima gente puede conectarse desde donde esté, no tiene que pagar absolutamente nada, lo único que necesita es conexión a internet, y se registra por única vez. Gracias por ver el video.